Afuera es el 6, Waterworks. En la primera válida para el 5 y 6, 1200 metros, entró Waterworks, estamos listos. El juez observa y espera el momento indicado, partida en la primera válida para el 5 y 6, Javivi, queda en el último y penúltima Indomita, y viene Lady Red Ring a dominar la carrera, está atacando ahora por la parte exterior de la cancha Reina Minta y se acomoda en el segundo un cuerpo, en el tercero Traviesa Suri, en el cuarto Waterworks, en el quinto lugar viene avanzando Luna Romo, luego Manacachi, enseguida trata de meterse adentro, la lleva May Suijol, luego lo hace Cándida. Los últimos puestos son para Linda Andrea, la llegó a Javivi y se quedó ahora en el último lugar, la llegó a Indomita, van a 123, 3 quintos los primeros 400 metros, domina Lady Red Ring, la número uno, la llegó a Reina Minta, al costado, corre en el segundo, Traviesa Suri, se viene colando por la balanda y corre un cuerpo, en el cuarto lugar viene avanzando, ahora por la parte exterior de la cancha, la llegó a Waterworks, cuando entran en la recta final, en la primera válida para el 5 y 6, por la parte central de la cancha, Reina Minta tiende a dominar la carrera, ya Reina Minta está dominando, mientras tanto Traviesa Suri viene para el segundo en 47, para 800, Reina Minta, Traviesa Suri, por la parte exterior de la cancha, corre mucho, Traviesa Suri, domina Reina Minta, Traviesa Suri, por la parte exterior de la cancha, incontenible, Traviesa Suri sobre la raya, emparejó, pasó, ganó el 2, Traviesa Suri. La de Daniel Bubá ganó la carrera en el segundo lugar, Reina Minta, el tercero es para Lady Red Green, luego está llegando la yegua May Suijol, detrás Javivi, enseguida vemos al ejemplar Waterwell, junto con el ejemplar Cándida, luego Indómita, Linda Andrea Manacachi, arribando Luna Romo en el último lugar.